y que onda gente como estamos aquí soy muy sirio traiéndoles un nuevo vídeo para el canal voy con diva vamos a ver que tal nos va a ver que después sale la partida ya nos tocó una simetra aquí joder bolas está casi muero casi muero casi muero bueno casi me quitan el meca perdí el meca por tonto más que nada pero bueno aquí vamos a seguir vamos a intentar infligirte el daño posible estoy tengo la cosita negra esa cosa así que te bajen un chorro está franqueando me está franqueando vamos a hacer el segundo asalto y es más que la presidencia es el nuevo mapa de bases que realmente están tan bonito gente está me gustó los tres puntos han de control este es el primero vamos a necesitar tumbarle todas las tarjetas posibles WTF ya estamos capturando el punto vieron ahorita la mu... que pedo what no lo vi qué pedo Pero bueno, ya que tenemos el punto al menos Vamos a ver que vamos a hacer Le necesitaría realmente el equipo volando DIVA creo que es mi tanque favorito Más que nada por el mecha O sea, cuando te lo tumban simplemente puedes Lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé, si lo tumbé Ahora me van a quitar el mecha Vamos a ver si nos vamos a escapar Me salvó la Pharah, muy bien Pharah, muy bien hecho Thanks Pues nada, aquí vamos a ver si podemos matar al Junkrat Antes de que nos mate Lo bueno es que cuando estás en chiquito Tienes mucha movilidad Y ahora si ya me voy a hacer el mecha A ver si me arquece esto antes de que me mate Ahora si, no que muy valiente, puto Me voló Este es uno contra uno, gente ¿Quién lo ganará? ¿Quién lo ganará? Me lo chingué Emocionado Pero bueno, aquí seguimos controlando el punto, gente Realmente este mapa como yo dije está muy bonito Me parece muy bien hecho Y pues nada Vamos a seguir aquí controlando Vamos a ver de dónde vienen Se escuchan unos pequeños pasirijillos Pero bueno, aquí viene el nuevo Junkrat Quiere otro uno contra uno Uno contra uno sin camiseta Meca, no Ya tenemos el Meca Ya tenemos el Ultimate La cagué, la cagué, la cagué Tenemos un soldado por atrás flanqueando Ya que estoy de pucho pero ya lo recargo Y ahí hay un nuevo punto Pues una Mercy Aquí tenemos a la Zaire y seguimos protegiéndolo A ver aquí rápidamente el soldado Le negamos las balas Podría aventarle el Ultimate de ahí Pero lo voy a guardar por si ahorita se meten O por si usa su Ultimate de él Fuck Aquí lo tengo que usar para no desperdiciar el Meca Lo uso Puse más que nada para volver a tener el Meca Listo, vamos a intentar matar a este Vamos a intentar hacerle counter a su Ultimate Le negamos lo más que se pueda Y nos vamos volando No lo logré Me caigo Pero bueno, vamos a intentar volver La Pharah hizo un buen trabajo Ya se le echó a dos A tres Se ha marcado la Play Se la marcó Oh, y ahora se la marcó la Mercy De nuevo vamos contra Jyungrat Vamos a ver quién lo gana Aquí sin camisetas, sin miedo a nada Sin miedo a la muerte Oh, lo matamos de nuevo Y ganamos el asalto uno En la ronda uno Como le quieran decir Y por la que sigue Weee Bueno, se gana la primera ronda Y pues vamos que pasa en la segunda Seguimos la misma composición Dos DPS Dos tanques Y dos supports Aunque uno es healer Y el otro no, ¿verdad? Pero bueno Aquí seguimos Coffee Me recuerda a Coffee Kingston A un luchador de la... Lucha Luchador de la lucha, voy Un luchador de la WWE Pero bueno Ya va a empezar el siguiente salto Vamos a ver si lo podemos ganar Esa es la idea Ese es el plan Pero no Ya no pierda gente El chiste Es enseñarles el mapa Que como ven Está muy bonito La neta Está muy bonito A mí me gustó mucho Pero nada Le denegamos el devalse a soldados Va a tener que recargar Tienen otra diva No, Mei Bueno, la Mei Le hace mucho comfort A una diva Más que nada Porque la congela Pero bueno Están en el punto Creo que ya va siendo Hora de entrar Vamos a intentar Joder a la Mei Lo más posible Porque aunque Si me congela Estoy jodido Esta está discordiada Le hacemos el focus Vamos por su healer ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí simplemente Vamos a intentar Por su healer rápidamente Desde que se cure Ya se curó Ya se curó Ya se curó Ya gasto la granada Eso nos da tiempo Para volver Y esperar una buena curación De enseñar también Esa skin es de navidad Está bonito Y a las arias Le dio por Por suicidarse No sé por qué Pero bueno La Mei La Mei La Mei Si me congela Me jode completo Así que vamos a tener Que guardar nuestra distancia Lo más que se pueda Ya se va a romper Ya ni para qué lo juego Y pues nada Aquí seguimos atacando Desde muy lejos What? What? ¿Quién está aquí? Que no lo veo La Mei La Mei Y la Saria Vamos a intentar Joder lo más que se pueda Vamos a intentar matar A su healer Ya que está discordiada No fuck 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 Nos jodieron Nos jodieron Nos jodieron muy bonito Intentar hacer tiempo Que se pueda Esa Mei te odio Bueno esa está bonita Pero no si te odio Yo finalmente hago esto Su Mei No Ulti 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 Dejo mi ulti ahí Por si muero Para echarlos para atrás Y vamos a tener el mecha Me llevo a su Mei Que linda venganza Y pues nada Vamos por su soldado Se va a ir a curar Pero no sé Ya lo permiten Si no lo permiten Que bueno Los meten a todos aquí Vamos a hacerle focus A la diva A la diva Hoy a Lana Perdón Ya se fue Ya la mató La fara Se está haciendo Una muy buena partida La fara Aquí van Van a ir a matar A ella Así que pues yo Me cambié de focus Bajo a su healer Bajo a su tanque Listo Solo queda su Mei Está discordiada Lo cual le va a sacar A la cara muy rápido La vida Vamos a ganar La partida Muy rápido Gente al parecer Y Si soldado La va a matar Tracer Y ganamos La partida Demasiado rápido Una buena partida Demasiado rápido Bueno Creo que la fara Se va a llevar El play of the game Si exactamente Se la marco No Vamos a ver Creo que es donde Se hizo la triple Ahí estaba Ahí estaba El sirio Se la marco Se la marco La verdad Si es una muy buena Jugada Salimos en el medallero Pero la que se la marco Fue la fara Así que vamos a votar Por ella Y pues si Se la Se la marco Y pues nada Gente Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Si te gusto No olvides Suscribirte Dele like Y comenta Yo soy amigo sirio Nos vemos En el próximo video Adios Hehehe